este es un honda civic 2008 como cambiar el amortiguador del lado de atrás, este ya lo cambié aquí únicamente se saca la llanta y un tornillo 14 que sostiene acá abajo vamos a sacar el otro lado abrimos la cajuela porque aquí lleva un tornillo arriba este es un amortiguador viejo y aquí tengo el nabo solo tiene un tornillo 14 es el que va acá ok es el único tornillo que lleva aquí abajo se saca obvio que antes había que quitar la llanta verdad como les dije al otro lado se quita la llanta y ya nos vemos venimos para acá atrás en el trunk aquí vemos que este vato es bien puerco porque tiene muchas cosas atrás pero no es un momento no es un momento ocupamos doblar un poquito acá para llegar al tornillo este va a dar vuelta vamos a hacer que no de vuelta sencillo ok ok donde está aquí tengo la navaja aquí tengo la navaja este es el viejo ya no sirve la rompamos acá una me ha roto la vamos a llevar que se te te para que no gire el amortiguador para que no giremos 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 para que no giremos